Corallo estuvo reunido con el Consejo porque le mantuvieron... En realidad ya tenían contacto directo, ya estaban comentando un poquito el problema que tenían, ¿no? La verdad que estamos todos preocupados porque, yo como siempre digo, como San Cristóbalense, nosotros queremos que todos trabajen, que todos se la puedan rebuscar, como se dice, comúnmente. No es la palabra, pero es como siempre decimos, comúnmente. Y bueno, veíamos que se habían liberado ciertas actividades y ellos seguían con delivery. Después, de a poco, se fue habilitando con un protocolo que presentaron, habilitó la provincia con un cierto horario. Ellos lo que pedían era una ampliación de ese horario, fundamentalmente los fines de semana. Y bueno, la verdad que lo habían charlado con nosotros, lo habían charlado con el Consejo, en una reunión que se hizo tanto el Secretario de Gobierno, Germán Micli, como con todos los concejales y quien habla, se decidió hacerle una ampliación del horario, lo que es viernes y sábado, y vísperas de feriado, desde las 8 de la mañana, estaban permitidos hasta las 23 horas. Y ahora se lo llevó hasta la 1 de la mañana del próximo día. Bueno, yo sé que no es mucho, pero todo es una ayuda, es lo que ellos medianamente habían solicitado para poder tener una mejor atención, para que pueda haber alguna rotación de gente, ya que están trabajando al 50% por el tema del distanciamiento. Y la verdad que todos están cumpliendo el protocolo muy bien, de felicitarlos. Y bueno, y vemos que también hay algunos que todavía no han abierto sus puertas, porque dicen que no les conviene. Es que no... Hay que escuchar a todos y hay que entender. Sacaban una cuenta y no sé hasta qué punto es redituable. Exactamente. Hoy cuando vos abrís las puertas de un local comercial, hay un costo para poder abrir la puerta, que no deja de ser importante en estos momentos. Y algunos, sinceramente, nos han dicho que no les conviene abrir las puertas y siguen así. Vamos con algunas cuestiones, no que les des la solución, pero para meterle a la gente. Problema. Bueno, los costos, con el tema de empleados, si hay que pagar alquiler y si hay que pagar servicios. Hay que pagar, los servicios no se prorrogó ninguno. Algunos a lo mejor tienen, el local no tiene que pagar alquiler a esos puntos. Ahora, el tema era el horario, era muy acotado, entonces abrir para tener un cliente o prender una parrilla que no sabés cuánta gente va a tener y hasta qué tiempo, era otro problema que ahora, en principio, se solucionaría. Exacto. Y la otra situación... Siempre pidiendo turnos. Pidiendo turnos. Pidiendo turnos. Llamando por teléfono, diciendo que nos preparen una mesa, que van a ir cuatro personas, porque si hay más de esa cantidad que está permitida, no pueden entrar. Pero están acostumbrados, nadie está acostumbrado a pedir turnos. No, no estamos acostumbrados. En la ciudad por ahí se acostumbra a reservar y eso. Acá se hacían reservas únicamente cuando había en algún lugar algún espectáculo, alguna cosa de esas. Si no, no estamos acostumbrados. Uno puede ir con la familia, es decir, hasta seis personas, que se permiten una mesa, de acuerdo, por ejemplo, acá al protocolo de la base. Uno puede ir con su familia a sentarse, ¿no? Sí, sí, hoy sí. En el último decreto provincial no prohíbe los niños, entonces nosotros tampoco lo prohibimos. Si yo le tengo que decir a una familia, no es lo aconsejable, porque también le tenemos que decir, porque tenemos que seguir cuidándonos todos. Vemos lo que está pasando en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Santa Fe. Entonces creo que estamos en los momentos más difíciles, Andrés, de esta pandemia. Y ahora como que estamos todos cansados de estar encerrados y que como que queremos salir. Y yo entiendo todo tipo de comerciantes, porque yo en mi estudio contable vivo del comercio y veo la necesidad que tienen de poder abrir, porque realmente mancarse casi cuatro meses con las puertas cerradas no es fácil para nadie. Gracias. 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 Gracias.